El Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos rechazó los señalamientos de supuesto lavado de dinero en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, basado en las auditorías realizadas a esta ONG como parte de la supervisión regular de los fondos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. USAID ha realizado varias auditorías de nuestro programa con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. No hemos encontrado evidencia de lavado de dinero o instancia en la cual la Fundación desvió fondos de USAID para otros propósitos, respondió el Departamento de Estado a una consulta de 100% Noticias y La Voz de América. La institución expresó que el gobierno de los Estados Unidos sigue con preocupación el caso del gobierno de Daniel Ortega en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, en especial los señalamientos de supuesto lavado de dinero con fondos financiados por USAID. Casi una veintena de periodistas independientes y ex trabajadores de la Fundación han sido entrevistados o citados por la Fiscalía como testigos en la investigación contra la expresidenta de la Fundación y aspirante presidencial Cristiana Chamorro Barrios. La Fundación anunció su cierre en febrero de 2021 en rechazo a la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. La aspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, presentó este jueves un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia en contra de los fiscales Ricardo Rugama y Heidi Ramírez. Chamorro dijo que ella y los ex colaboradores de la Fundación Marco Fletes y Walter Gómez introdujeron recursos de amparo porque se sienten amenazados por los fiscales. La aspirante presidencial asistió este jueves a la segunda citatoria que le hizo la Fiscalía, aunque no prestó declaración, sino que pidió respuestas sobre su caso. Cristiana Chamorro, en su calidad de expresidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, es investigada por el Ministerio Público por presunto lavado de dinero, tras señalamientos del Ministerio de Gobernación de supuestas irregularidades en los informes financieros de esta ONG entre 2015 y 2019. El director del portal Literal, Periodismo Ciudadano, José Adán Silva, el director de Radio Darío de León, Aníbal Toruño, y la periodista de Radio Voz de Matagalpa, Argentina, Olivas, comparecieron este jueves ante la Fiscalía. Dieciocho personas han sido citadas por este caso en los últimos tres días. El secretario nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad, Rodolfo Quintana, dijo en el programa esta noche que está abierta la posibilidad de una alianza política con miembros de la coalición nacional, pero aclaró que el mecanismo de selección del candidato presidencial ya está cerrado y en marcha. La coalición nacional y diversos movimientos políticos y sociales solicitaron a CxL que abra su proceso de selección de candidato presidencial a aspirantes de la coalición o independientes, como Cristiana Chamorro, después que la coalición perdió su vehículo electoral con el despojo de la personería jurídica del PRD. Primero son dos procesos diferentes. Uno ha sido el proceso de inscripción para iniciar la selección del candidato a esta alianza. Ese es un proceso. El otro es la construcción, el fortalecimiento de una alianza política y nosotros vamos a seguir abiertos a fortalecer esta alianza política. Sobre si la alianza CxL no abre el proceso por temor a perder su personería jurídica, Quintana dijo que no necesitan aliarse con alguien para que el Consejo Supremo Electoral, controlado por el orteguismo, les despoje de la misma. Vea la entrevista completa con el secretario nacional de CxL, Rodolfo Quintana, en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Trece senadores estadounidenses presentaron una resolución bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, que aboga por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua y otros países del mundo, en reconocimiento de las crecientes amenazas, particularmente ante la persecución de periodistas por parte del régimen de Daniel Ortega. La resolución reconoció que muchos medios de comunicación cerraron y que periodistas nicaragüenses son amenazados, demandados, vigilados, encarcelados y forzados al exilio. Esta iniciativa se presenta cuando el Ministerio Público ejecuta una investigación, por supuesto lavado de dinero, en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que incluye citatorias a casi una veintena de periodistas independientes, directores de medios de comunicación y ex trabajadores de la fundación. En esta resolución, los senadores piden al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al secretario de Estado, preservar y construir en asuntos relacionados con libertad de prensa para investigar de manera transparente y hacer justicia a los autores de ataques contra periodistas. Les invitamos a ver en nuestro canal de YouTube Confidencial Nica la entrevista con el director de Confidencial esta semana y esta noche, Carlos Fernando Chamorro, ganador del premio Ortega y Gasset por su trayectoria periodística. El periodismo prevalecerá en la medida en que hayan periodistas y ciudadanos comprometidos con la verdad, comprometidos con informar y con mantener viva la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ahí vamos a estar nosotros, ahí vamos a estar para contar cómo se cambia esta dictadura, cómo cae Ortega y Murillo y cómo se reconstruye la esperanza en este país. Ahí va a estar el periodismo como testigo de ese cambio.